aquí le estamos viendo lo que es la cisterna, ¿verdad? hollándose todo, la marquesina aquí está todo aquí está todo lo que es la salida, todo aquí arriba poniendo la madera, aquí la galería la galería, la sala a ver si usted está mirando, parte por parte mire ahí, cocina y sala, el comedor y todo mire ahí están poniendo la madera como usted dijo, ¿no? coño, ya me cagué mire ahí la habitación aquí, wow una habitación grandota viendo de aquí para que vea toda la entrada y todo mire aquí aquí el pasillo por detrás de la casa dejando aquí atrás que esto es un desastre con la mierda mire aquí mire aquí la zona de jardín mire ahí mire la arena ahí graba no es la graba de antes, nada más arena mire ahí va la tierra ahí todo la cisterna volvemos de nuevo la cisterna mire ahí todo lo que se ha hollado y mire la peña cada vez que busco una palita yo creo pasa que esa vaina tan grande que wow mire otra ahí mire el blualle esto es todo cambio y fuera